El padre con más hijos del mundo entrando en escena. Eterno papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de padre zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Ack! ¡Tibos! ¡Es que es maravilloso! ¡Tibos! Es que es el Tibos lo que le da la clave. La separación del Ack con el Tibos. Bueno señores, otro domingo más aquí la familia reunida para comentar los horrores que se han acumulado en la comunidad fitness durante esta semana. A continuación, en este capítulo... Es que además denota agresividad, da miedo este chico. Ahora, la historia pinta rarísima con unos giros argumentales de rotaduras acabando en quistes que yo, señor Mauro, a mí me explota, ¿eh? O directamente busca pelea y le quiere cruzar la cara a alguien. Y ya esta semana la vamos a titular algo así como... Déjame pensar. La comunidad fitness sale de sus dominios. Sí, porque Greenfish es hermano nuestro, pertenece a nuestra querida comunidad fitness y esta semana ha sido invitado en el programa de Jordi White. Y es un programa fuera de los dominios de la comunidad fitness. Vamos, que no es un canal fitness. ¡Coño! ¿Que es que te lo tengo que explicar todo? ¿O qué? Y ha sido en plan, la comunidad fitness gana terreno fuera de sus dominios, dentro de la plataforma de YouTube. Ya los canales grandes nos dan voz. Pero chicos, eso es la perla más brillante de la corona. Antes hay que comenzar con los entrantes. Y los entrantes de esta semana se han pasado de horrorosos porque os traigo a un chico que yo sinceramente no sé si quiere aportar su granito de arena en el contenido de valor. ¿O directamente busca pelea y le quiere cruzar la cara a alguien? Ahora os lo enseño. Alguien me explica, por favor, por qué un chaval, un mocillo de 15 años, habla ya como un viejo de 70 que le mete bien duro a los puros y a los vinos. Es que habla como un viejo de bar. Habla como un viejo el cabrón. El error más grave, sin duda, que todo el mundo comete. Que la gente no trae agua con sal, nomás que trae bezoa y ya está. Es que además denota agresividad, da miedo este chico. Yo no sé si sus métodos para que la gente se quede con sus aportaciones es meterles miedo. Dentro de la docencia yo me imagino que habrá varios métodos para que los mozos presten atención. Pero este, su método, es el miedo. ¿Sabe el error número uno que comete la gente en los gimnasios y en los parquecillos estos? He buscado su perfil para comprobar si, bueno, a lo mejor fue casualidad que se expresó un poco agresivo, ¿no? En aquel vídeo. Pero que no, chicos. Que este chico imparte la docencia mediante el miedo. Vuelvo a repetirlo, que si tú estás en un... Vuelvo a repetirlo, no te has enterado, vuelvo a repetirlo. Y ya te cuesta llegar a ese requerimiento calórico, ya te cuesta llegar a esa cantidad de comida que tienes que comer. A mí me da miedo, chicos. A mí me da miedo. No sé qué me está contando porque yo estoy cagado, o sea, es que no puedo prestar atención. Y además se me pone la gorra esta, que a mí las gorras estas de los mocillos a mí me recuerdan a tiempos pasados, las motillos. A mí me da miedo, a mí me da miedo. Yo tengo traumas. Y dirás, tú, Pico, exageras. El chico es un cacho de pan. A lo mejor lo es. Pero mira a sus amigos. Es que también me da miedo. Desde que estoy con Nutri Richie, la vida me ha cambiado. Yo no desayuno cereales, desayuno sardinas frescas. Desayunan sardinas frescas y se pone a darle ahí con la tibia. Yo no tengo a tu mierda y ahora tengo el pájaro que canta bien. A ver, que igual el chico es un cacho de pan. Richie, no te enfades conmigo. Mira, te voy a dejar un like. Porque a lo mejor eres un cacho de pan. Pero es que, de verdad, que a mí me das miedo. Míralo, otra vez ahí con la gorra. El mayor error, si es que yo veo, bajo mis puntos de vista, sin duda. El problema es que tiene voz de muy mayor. Tiene cara de tener 15 años, pero la voz es de un señor de 70 años. Entonces, claro, esto te genera miedo. Vale, chicos. Dejemos a Richie de lado, ese profesor violento. Y pasemos al siguiente entrante, que ni más ni menos es vuestro fornicador de confianza. Voy a tope. Vosotros sabéis que Juan Faro mantiene atendidas a todas nuestras novias. Y esto es una demanda muy grande. Y el muchacho se tiene que recuperar. Yo a veces me pregunto, ¿cómo lo hará para aguantar tanto? Pues esta semana tenemos imágenes inéditas de sus métodos de recuperación. Para atender a todas vuestras novias. O sea, sí, el tío hace ronda por todas las casas de vuestras novias. Y cuando llega a casa se mete como en boxes. Y se pone suero para recuperar. Tú comes una manzanita, un plátano, te bebes un zumo. Él no. Él está en el 2030. Siguiente entrante, señores. Y este es de cosecha propia. Esta semana ha venido algún zorrete a decirme. Papi zorro, ¿cuándo me vas a dar una vuelta en helicóptero? Y yo. ¿Eh? Sí, sí, papi zorro, quiero una vuelta en helicóptero. Y yo. ¿Eh? ¿Eh? Señores, lo he dicho muchas veces. Ni me parezco a todos los calvos. Por ser calvos, ni todos los calvos tenemos los mismos poderes. No os puedo dar una vuelta en helicóptero. Ese calvo yo no sé cómo lo hace. Pero yo no puedo hacer eso. Que os mato. Que te mecáis. Dejad de pedirme vueltas en helicóptero. Yo no puedo hacer eso. Chicos, siguiente entrante. Y a este le vamos a titular algo así como... La desdicha de Johan. Todos sabemos que Johan es un hombre desdichado con las barras. Él las cuida bien. Le pone peso, las levanta, pero ellas no le corresponden. Su gran amor fue una barra que flexaba mucho. Y claro, esto a Johan le tenía completamente enamorado. Pero ella le abandonó. Mi barra ha desaparecido, mi delibar. Así que, bueno, es una puta que flipas. Quiso desquitarse con una barra rígida viendo que las que flexan son muy de abandonar. De dejarte tirado. Pero la barra rígida se oxidó. Se me ha oxidado. Johan, completamente desolado, roto de dolor, encontró una nueva barra para calmar así su dolor. Con esta nueva barra Johan volvió a ser feliz, volvió a sonreír. Pero no era lo mismo. Tenía la espinita clavada de aquella primera barra que flexaba tanto y que tanto le gustaba. Y hoy en exclusiva hemos dado con el paradero de la barra de las barras. De la barra que flexa como Johan merece que flexe una barra. Con la barra que anhela Johan. Con la media naranja de las barras. Hoy, señores y señoras, os presento en exclusiva el amor platónico de Johan. Vale, señores. Último entante y pasamos a la perlita más brillante de esta corona. Mauro Fialo. Fialo. No sé cómo es. Yo no me conocía. Pero me habéis invocado 27.000 veces. Me habéis puesto la cabeza como un campanario. Por lo cual se trae a la misa. El señor Mauro es un cultureta amigo o conocido de Jorge Tabet que parece que lleva un camino similar. Camino de las competencias, de culturetas y parece que le va muy bien. Y desde aquí le felicitamos. Mauro, felicidades. Pero estás aquí. Por algo será. Hasta aquí todo bien. Un cultureta en el mundo de los culturetas. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo te cuento. Roat, tu Olimpia. Empiezan los problemas. Mauro, fialo. Que, como ya os he enseñado en Instagram, estuve en el hospital. Fueron 14 horas de viaje desde Cataluña hasta aquí Portugal en coche. Iba, es subrealista, iba con unos cazocillos que me apretaban un montón y me iban rascando en la parte de la ingle. Este es el vídeo que me habéis mandado tantas veces porque sale el señor Mauro comentando como que en el viaje de España a Portugal, que fue muy largo, como unas 14 horas, llevaba unos calzoncillos que le apretaban mucho y en consecuencia le han dejado como escocida la zona de la ingle. Y tú hasta aquí dirás, muy bien, ¿y a mí qué me importa? Si a mí tampoco me importan los escozores de este señor, si yo le deseo todo lo mejor. Pero habéis pedido el bar. Queréis que analicen la repetición. Porque os ha sonado un poco raro, ¿no? Aquí lo primero que me llamó la atención es que señala, iba con unos calzoncillos que me apretaban tanto y por eso me iban rascando en la zona de la ingle. Y esto es un poco raro. Llamadme loco, pero normalmente cuando yo me echo rozaduras es precisamente por algo que me baila, ¿no? ¿No te ha pasado en el talón del pie? Si la bota va bien prieta y ajustada, no hay movimiento, no te baila y no te fricciona e irrita la piel. Y bueno, a ver, yo tengo carnet de conducir desde los 18 años, tengo 35, son 17 años de experiencia, he hecho viajes muy largos y a mí nunca me ha ocurrido esto. Señor Mauro, esto era un poco raro. La gente más o menos me invocó porque estaba pidiendo comodín de... No está siendo sincero y esto es consecuencia del estilo de vida que lleva, ¿no? De cultureta y todo lo que ello conlleva. No le di importancia, llegué aquí escogido a más no poder, dolía muchísimo. Pero bueno, me fui a entrenar, seguí haciendo mis cardios, etc, etc, hasta que llegó un momento que parecía que tuviera un puño ahí debajo. Fui al hospital... Después señala que con los entrenamientos se va grabando pues lo que viene a ser esa zona que estaba irritada y tiene que ir al hospital y le dan antibióticos y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en el siguiente vídeo que se titula Roac, tú, Olimpia, no pierdo la esperanza, Mauro, fíalo... El escozor que tenía en la zona de la Ingle, esa zona irritada, pasa a ser, por arte de magia, un quiste en un testículo. Y la gente, pues bueno, la gente ya estaba aquí al volotar a la pedida. Primero señala que tienes cocida la zona de la Ingle y después en este vídeo es un quiste en el testículo. Y necesita llamar a un urólogo y todas esas movidas. Y claro, no han tardado en aparecer ciertos suscriptores que dicen, bueno Mauro, ¿aquí qué pasa? Porque este señor señala, Mauro, me caes genial, a mí también me cae bien, yo lo poco que le he visto parece un chico muy majo. Pero la excusa de que eso te salió por el rozamiento, entre comillas, del calzoncillo durante el viaje, pues no cuela. Sabemos todos porque seguro... Joder. Sabemos todos por qué, que, por qué, que seguramente haya sido. Que te mejores y ánimo. Al menos ha evolucionado un poco la cosa de rozadura a quiste. Igual en el último capítulo de esta serie se nos desvela la verdad. Giros argumentales, la comunidad business alberga horrores. Hombre, siendo bien pensada, si se hizo el viaje de Barcelona a Portugal en bicicleta, igual si es una rozadura. Claro, es que en coche, conduciendo... Mauro, ¿quién se hace rozaduras conduciendo en un coche? Joder, que no has ido corriendo ni en bicicleta, tío. Acá hay uno que señala que él cree que fue una inyección en el glúteo y que se le fue el líquido para otro lado de estar tanto tiempo sentado en el viaje. Joder, aquí los detectives. De los creadores de... Si lo haces bien, no pasa nada, está todo controlado, llega a nuestras pantallas, es una rozadura... Bueno, me han operado en urgencias de un quiste. No entiendo nada, quiste en un huevo que hace rozadura en la ingle. Royce, infección. Vemos ya por dónde van los tiros, ¿no? Mauro, hola, ¿qué tal? Soy Papi Zorro. Yo no voy a entrar a valorar lo que tienes o lo que no tienes, porque no lo sé. Ahora, la historia pinta rarísima con unos giros argumentales de rozaduras acabando en quistes que yo, señor Mauro, a mí me explota, ¿eh? Consejo personal, si lo aceptas, toda buena relación se sustenta en la confianza. Te animo a que seas sincero desde el principio con tu audiencia. No les vayas fallando ya desde el principio. Te mueves en niveles avanzados y la gente ya sabe lo que ello conlleva. No pasa nada si se cuenta todo. No hace falta contar solo las partes bonitas. Chicos, la vida que llevo conlleva esto. Y ya está. Efectos secundarios, ciertos perjuicios, ciertos riesgos, peligros... No pasa nada. Sé sincero y tendrás una comunidad mucho más fuerte y mucho más unida. Chicos, vamos a pasar a la perlita más brillante. Mauro, mucha suerte en la competencia. Y sé sincero. Consejo personal. Bueno, chicos, llegamos al punto álgido del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perlita más brillante de esta corona. A la primera. El señor Jordi Wilde. El señor Jordi Wilde tiene un canal secundario llamado Wilde Project. Es un canal bastante nuevo que le va de fábula. Trae a personas como muy interesantes. Hace como entrevistas que en realidad es una charla con temas como pautados. Sacan varios temas y van desarrollando, ¿no? Y ambos participan, pues, bastante. Bien, la cosa es que esta semana el invitado ha sido Oscar del canal Greenfish. Un hermano nuestro, de nuestra querida comunidad fitness. Y lo vamos a comentar. Es uno que empieza diciendo algo así como... Yo, yo, YouTube. Yo, YouTube. Pero no es que diga yo, yo, YouTube. Yo, yo, YouTube. Sino que saca el sonido de las entrañas de su garganta. Es... Yo, yo, YouTube. ¿Eh? Casi sin mover los labios. Yo, yo, YouTube. Yo, YouTube. Están tardando en hacer un 10 horas de... Yo, yo, YouTube. En YouTube. Por cierto, hay un 10 horas de pico diciendo valor. Valor. Vale, volvamos al tema. Nuestro cubano de confianza ha sido invitado. Y uno de los temas a tratar ha sido nuestra querida comunidad fitness y los horrores que alberga. Uno de los temas a tratar fue la caza de brujas que ocurrió como hace año y pico. Una caza de brujas liderada por Badín Cabalera. El general del Este, de los ejércitos del Este. Me dio mucha pena lo que pasó. Esa, esa, una caza de brujas que surgió. Y no me gustó nada la actitud sobre todo de Badín. No porque yo estuviera en contra de lo que decía. Sino por las formas, tío. De agarrar de las bolas. Jordi señala que él está de acuerdo en que no se mienta o que no se lucren con mentiras. Mentiras, pero también comenta que la comunidad fitness quedó como sumergida en las tinieblas y en los horrores. El Este en contra es del que va diciendo, ¿quieres tener mi cuerpo? Pim, pim, pim. Mi asesoría de 29 euros al mes. No, eso es mentira, hijoputa. No me gustó la caza de brujas. A mí lo que me desagradó es que se había convertido todo. Cada vídeo de fitness, cada vídeo. Da igual, aunque fuera el tío más buen rollo del mundo. Chutao, chutao. Hijoputa, te odio. Toxicidad. Como que aquella época era todo antorcha y estábamos sumergidos en las profundidades más tenebrosas. Jordi, pues como siempre, bienvenido a nuestra comunidad. Si nosotros no vemos la luz del sol. Si estamos siempre entre niebla, con la antorcha, los cuchillos volando. Esto es una maravilla. Jordi, quédate. Sácate ahí unos videitos fitness. Vale, si volvemos un año atrás, yo aquí tengo un vídeo que se llama Reaccionando a Buff Academy exponiendo al chuzado de Titán. Reaccionando a un vídeo que yo creo que ya no existe, un vídeo que se hizo muy famoso de nuestro general del este. Donde, pues bueno, exponía a Titán y decía que le iba a agarrar de las, de las bolas. No de las bolas. Bolas. Y a raíz de este vídeo, pues las antorchas, por todo lo alto. Porque después, Badín Cabalera expone a Corbacho, y yo lo traje aquí, papizorro siempre en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque hay que comer carne. Después Jordi Wilde se metió en esta contienda haciendo un vídeo, pues hablando sobre la comunidad fitness y toda la toxicidad. Entonces aparecimos aquí con Jordi Wilde expone a Badín Cabalera. ¡Qué zorro soy, eh! Después Badín Cabalera expone a Jordi Wilde. Ese verano comí mucha carne. Después en el vídeo Jordi Wilde opina que el 90%, quiero entender, de los influencers fitness conocidos, utiliza mandanga, gasolina super, gominolas de las buenas. Pero sí que es cierto que hay un, un, un... Yo me atrevería a decir que el 90% de gente del fitness que se lopa. Y tú seguro que piensas lo mismo. Jordi, que me calientas a la gente que en esta comunidad rápido se saca la antorcha. Después Jordi señala un punto muy interesante del cual yo estoy muy de acuerdo, que es como ese tabú que hay con sincerarse en cuanto al consumo. Te enseñan la dieta, el entrenamiento, la suplementación, cómo cagan, cómo besan a su novia, pero después el consumo, pues por alguna extraña razón es privacidad máxima. Pero te enseñan todo, ¿no? Y es como, venga, sí, pero no. Pero que te dicen, un día en mi dieta, pre, pre-competición, y vale, muy bien, comes esto, comes lo otro, pero muéstralo, además. Luego sacan a colación a nuestro querido calvo cultureta de confianza, el señor héroe fitness. No sé si lo conoces, Oscar, que se llama villano fitness, héroe fitness, que es el tío que habla más claro de esos temas siendo consumidor, y además enseñó el cambio, y aunque a mí no es un mundo que me interese, hostia, me gusta como habla y al menos, tío, le agradezco que es súper sincero. Y mira, me encantaría este día tenerlo aquí porque es que valoro a la gente que es tan transparente. Oscar acaba reconociendo que más o menos le dedicó un vídeo, pero que no le mencionó. Yo tuve problemas de tiroides y ahí por eso lo hablé, justo fue por un vídeo de villano fitness, que aquí lo voy a decir, claro, no es que me caiga mal el tipo de villano fitness ni nada. Lo que pasa que él dijo que hay súper genéticas y no sé qué y no sé cuánto, y yo le dije, a ver, hice un vídeo con respecto a eso que no lo mencioné ni nada parecido, pero dije, espérate, tampoco nos venda lo de la súper genética y de que cualquiera puede levantar 300 kilos de besos muertos porque no es tan así. Y el vídeo del que habla es este. El vídeo es este, los falsos límites naturales sí han cambiado. Y ese vídeo, obviamente, Papi Zorro lo trajo a la misa en un vídeo titulado Greenfish VS Héroe Fitness. Chicos, estáis muy bien informados. Y bueno, ya poco más se hablan de nuestra querida comunidad fitness, así que chicos, vamos a ir cerrando sesión. Bueno chicos, una semana más Papi Zorro cumpliendo con la misa más esperada y los torretes cumpliendo con Papi Zorro. Chicos, muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvodín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Chao!